Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro El jardín crepuscular de John Klute y vamos con el vídeo. Bueno, este libro es del editorial GigaMes, tiene 115 páginas y bueno, es un compendio de varias palabras que van analizando sobre todas las historias de terror, por ejemplo la palabra horror, la ficción del holocausto, fantasía oscura, espesamiento y demás y nos va poniendo varios ejemplos de cada una de ellas con obras de la literatura de terror o de horror desde el principio de los tiempos hasta ahora. Es un libro que me dieron en promocional en el día del libro de este año, aunque aquí me fijé después que pone que es ejemplar promocional del día del libro de 2015, me imagino que es que les quedasen en la librería pendientes de otros años y pues lo siguiesen dando hasta que se acabase. Es un libro que como digo es bastante cortito, me ha encantado, aparecen muchas obras que yo he leído del terror, me han dado ganas de ver otras muchísimas y si de verdad os gusta el género del terror y del horror, de verdad os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.